Pueden salir del centro o tal vez de la esquina Se prenden velas verdes mientras verdes requisan Este rap es escapa que entre líneas te atizan Solo de pensarlo si son más fuertes la brisa Y no hay paraguas que detenga esta mierda Pase al vacío y ganamos una yarda Si metemos presión como lo hacía Jordan Acabaran en el fondo de esta canasta Hay criterio y lo sé, estos sonidos aplastan Rimos clandestinos que esta línea redactan Muchos se creen jefes pero otros los mandan Ya hemos descubierto los gases bajo sus mangas Entonces que están hablando Si muchos están quietos mientras vamos volando Quieren tener rango aquí no hay línea de mando Cualquiera puede hacerlo no se tire del barco Perseverancia y constancia esa es la base de todo No esperes que el mundo se ponga a tu acomodo Para tal veneno trajimos el antídoto Somos el anillo para cualquier frodo Eso no acabará mientras se mantengan Letras exquisitas con la mierda se enfangan Lo real no destina dice la vieja esperanza Empiezan los zapatos al entrar en mi casa Que buenas buenas Llego el negro y el negro Siempre conquistando el mundo A lo pinky cerebro Cajas pan a los nervios Arañando cuadernos Letras son los portales a mis demonios internos Que si se apagan lo prendo Que veo el mundo y me duermo Sale el sol y me acuerdo Hago mi salsa bohemio Enfermos, locos y cuerdos Tu cual eres, locos y cuerdos Hacer esto porque llenas Y me salgas a tos Oyes que iba veloz Aunque lento se sienta Si lo sientes así Es tu sentir y no afecta Si lo sientes así Ya, ya, ya es tu respuesta Yo lo sentí veloz Pues siempre pierdo la cuenta Mucho dinero no afecta Mucho amor alimenta Muchos ya se creen malos Y aquí ya no se encuentran Mucho a la vida le inyecta Mucho perdió la recta Muchos ya son muchachos Muchos muchachas y ya está Loco el que vive sin droga Loco el que no la probará Loco me dijo loco Par de bolas y no más locos Escasos sin voz al loco Suntados sin deda Loco se queda loco Y loco se quedará Loco se quedará La loco se quedará Classic shit, classic shit Porque esto no es de nadie Esto es de Ebrac O Classic shit, classic shit Porque esto no es de nadie Muertarse en los codos Classic shit, classic shit Porque esto no es de nadie Esto es de Ebrac O Classic shit, classic shit Porque esto no es de nadie Esto es de todos No es de nadie Proc patriarch a una Loco se quedará ca